Este es tu micrófono Aquí Te voy a entrevistar hoy Vamos a pelarnos ahora No te pongas esa pinga ¿Qué? Porque para la policía ¿Qué pinga? La policía no va a hacer ni pinga Mira a la policía el cariño Pero es que te meten ¿Qué? Me gusta que es ¿Ya te pusiste eso? Este es tu micrófono ¿Qué pinga? Ya te pongas Ok, ok Vamos a pelarnos ahora A ponernos lindo Oye, abuelo ¿Qué tú crees De la generación de hoy en día? Nada Muy mala ¿Por qué muy mala? Dime, explica Explica por qué Tienes mucha libertad ¿Pero la libertad no es buena? ¿La libertad es buena tenerla? ¿Sí o no? Tú no entiendes Tú no entiendes la libertad Ok Tú no entiendes lo que te quiero decir Ok La gente quiere saber Que a mí Sobre el beso negro Que tú me dijiste una vez en el camión Cuando veníamos bajando ¿Quién fue el que te lo dio? ¿Quién? El beso negro Que tú me dijiste Que te dieron Cuando veníamos bajando el camión ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es beso negro? De maricones en la boya El beso negro Que parezca el video De demostración Con un malo en la boca Y todo No, ese es 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 ¿Dónde a ti no han dado Un beso negro? No, no, no Nunca ¿Qué gentilosa tú eres? Ahora vamos a matar Vamos a ver ¿Cómo? ¿Quién es como? Suave o duro Yo quiero vivir en que sea llegado a 62 años ¿Qué edad tú tienes abuelo? 80 Tienes que bajarte el micrófono Pájate el micrófono 81 Oh, es el ché Tío, ok Abuelo, ¿a dónde tú prefieres? ¿Aquí o en Cuba? ¿A dónde prefieres vivir? En el Estado de México Ok Sí, pues si me dices que en Cuba Te voy a dejar en la esquina botada Ok Si tú tuvieras un consejo Mami Siendo tu nieto ¿Cuál fuera? Un consejo Abuelo a la nieta Sí, Abuelo a la nieta Tu daste el consejo Tú no me vas a acercar Sobre la carta de la hierra pinga No me vas a acercar No me vas a acercar más allá Está de pinga eso Bueno, de respetar De respetar Tú no respetas a nadie No, oye Eso es un bolapín Ya te lo he dicho Y tú no me haces caso Cuidado Espérate, vamos a dar al salir Bueno, dejaron pasar Flico, vamos a ver este video ¿Qué es tu le quieres? Flico, flaco Dile ahí unas palabras ahí No, 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 no Flico, está bien Te rompe yo ¿Tiene una palabra? Él me pela bien Dedícale unas palabras A las mujeres Y a esta sociedad Dedícale unas palabras Lindas y preciosas Tú quieres andarte conmigo Dedícale unas palabras A las mujeres Ale Ale, lo bonita Dedícale Pero es hermosa Muy hermosa ¿Qué carajo tú eres a ser? Mira Mira Esa nuestra Tiene unas clases de género Por la noche Y aquí ¿En dónde? Esa mesa ¿Qué cojones es eso? En la 31 Dale tú a ver Dale Ya sabes, la mesa mostra Tiene un tremendo perro cañones Abuelo Ahora, haces derecho Esto frena mal ¿Cómo es mal hacer? Sí Esto pone de pinga Esto no frena Te pone de pinga Ok Vamos a ver La próxima pregunta ¿Tú no has visto La mesa mostra? ¿Están ricas? Claro, si tú estás ahí Esta noche Yo como ya ¿Pero que están ricas? Sí Qué descarado tú eras Tú eres un viejo descarado Pero En esas terecos ¿A ti no te gustan los buenos? A mí me gustan los buenos No te gustan las mujeres No, ustedes vean No se confíen Bueno, abuelo Próxima pregunta ¿Qué es una locura Cuando tú eras joven? La locura Dejá de descaro Aceri No, ahí sin ningún Tú tuviste que ser una palma Y todo eso Dejá de descaro ¡Ay! Qué locura Más buena que tú hiciste No respeto a nadie Que fue la locura Más rica Esta mía Esta es por tu hora Comprar a tu padre Oye, me escuchan ¿Qué fue la locura Más rica Que tú hiciste Cuando tú eras joven? Dile ahí sin pena Aceri Bótate Ninguna Ninguna Tú a mi abuela Nunca le llevaste arriba Una palma O una mata de coco Oye, no tengo que estar hablando No, ya tú estás Faltando de respeto No te pongas No te pongas En esas cosas No te pongas En esas cosas No te pongas No, no, no Y esto Te afeitaste hoy Para salir tan bonito Para la calle Porque estaba Pasellido A mí no me gustan No te pongas No te pongas No te pongas Espera Que clase Me hubiera cogido Estarro a la niña No, no, no 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 Hay tremendo calor Tremendo calor Tremendo calor Y esta yo veo llovinado Bueno, que tú crees Los Estados Unidos De lo mejor 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 Y eso por qué es para ti Por qué Si hay que ir ¿Por qué? ¿A quién tú le vas? ¿Biden o matrón? Matrón ¿Biden o matrón? ¿Biden o matrón? No, no ¡Pinga! ¡Pinga, Biden! Ay, cabrón Cajero Aquí es A la experiencia de la pregunta ¿Tú me quieres preguntar A mí una pregunta? Dime ¿Tú me quieres preguntar ¿Tú me quieres preguntar ¿Tú me quieres preguntar o no? ¿Qué cosa? ¿Tú quieres preguntar? ¿Tú quieres? No ¿Tú quieres? ¿Tú quieres hacerle a tu nieto? ¿Cuándo? 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 ¿Tú te creen En ese diosamento? ¿Cuándo vas a coger fumamente? ¿Pero por qué hay algo de malo? Que tú dices Que tú no vas a coger fumamente ¿Tú no respetas a nadie, compadre? ¿Pero por qué no respetas a nadie? A respetas a nadie A mojarse Dale, suave A mojarse, papá No importa mojarme No, por... No, esto es una agua pasajera esa De pinga Mierda, huyendo Andamos aquí debajo de este palo Agua azul, la arena Y de todo Aquí Te amo Abuelo Si tú hubieras venido en Estados Unidos ¿Qué tuvieras estudiado? ¿Qué tuvieras estudiado ahora mismo? Estudiado aquí Si hubieras venido joven Sí ¿Qué carrera tuvieras estudiado? Eh... 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 ¿Cómo se llama esa persona? Análisis de la próstata ¿Eso hubiera sido lo tuyo? Hacer análisis de la próstata ¿Tú no crees? ¿Tú no me vas a preguntar nada? ¿Tú no me vas a preguntar nada serio? ¿Tú para tu nieto no tienes una pregunta serio? ¿Qué pregunta tú hay que preguntar tu nieto? Descarado de sol, se van a robar los billetes y todo eso. Abuelo, abuelo, una pregunta que deja a todo el mundo cuestionando. ¿Por qué carajo? Tú eres negro y yo soy blanco. Y tú eres mi abuelo. Eso no determina. Eso no determina. ¿Tu padre era negro o tu mamá era negro? No. ¿Ninguno era negro? ¿Entonces tú fuiste un tarro? Abuelo, no sé tampoco. ¿Y por qué tú sabías si tus padres eran blanco? No sé, no sé, no sé. Tú eras un tarro, tú eras un tarro. Tú eras un tarro, acere. No sé, no sé. Ay, tío. ¿Vas con un carajo? Eso, eso. Ya, ya, ya. Yo la tengo por aquí escrita, te la voy a buscar ahora. Bien, bien, bien. ¿Tú salís de regalo? Como que yo regalo, bro. Yo soy súper, súper, pero súper, súper recogido. Genesis es la que a mí me ha puesto medio regalo, bro. ¿Tú lo crees? No lo creo, bro. Ah, bueno, está jodido. ¿Cómo? ¿Tú no te extrañas? Tú cogías aquellas en cuatro y veías las narconas esas. Y le decías, le voy a meter el toate hoy. ¿Tú no te extrañas eso? No, Dios mío. Me va a derogar. ¿Tú no te extrañas eso? Que señores, pinga, vete a este lote. ¿Tú no te extrañas eso? Ya te he hablado también. Ya, seré. Ya, seré. ¿Y a dónde te trabajas el fraco? Ahora el fraco se cambió de barbería. Pero, ¿qué te extrañas la juventud? Algo que te marcó. ¿Qué te digas, coño? Esto. Nada, nada. Vamos para la próxima. Para la próxima. Nada. Vamos a hacer la izquierda. Ya está ahí una computación. ¿Qué? 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 ¿Cómo va por eso? Ya llegamos ya. Hay. El flaco y Genesis. Genesis trabaja aquí. Bueno, mi gente. Ahora vamos a seguir. Vamos a darle una pedal a vuelo. Para llevármelo a vuelo. ¿Tú te fueras para que conmigo? Sí, sí. Ya te he dicho a pilar el casino y todo eso. ¿Tú no quedas fuera para que conmigo? No, 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 no. ¿Por qué no? Porque no, porque son de gente enferma. ¿Cómo de gente enferma? De gente enferma. Ok. Y el casino había dicho que no. ¿Por qué tú no quedas conmigo para el casino un día? A jugar ahí. Porque yo no soy millonario para estar jugando en el casino. ¿Tú no sabes de dónde? Con tu nieto millonario. Coño, a ser. Vamos a echarle una pedal ahora. Fresca, fresca, fresca. Me voy a apagar el micrófono. Oye, como la paga la pinga esta. ¿Cuánto va esta pinga? Ay, ¿qué es la pinga esta? Anda pinga esto. No hay que seguir. Tiene que seguir. ¿Ahora? No hay que seguir, ¿vale? Bueno, mamá antes de los cuadras. ¿A a la parte de los cuadros? ¿A vos no le gusta el lincho? ¿Tú qué crees eso? ¿Tú crees eso? ¿Dice le daban el beso negro? ¿Tú crees eso? ¿Puede ser? pero bueno el indón lindón dile como tú quieres que pongan me hicieron una pregunta que necesiten manuel compraste digo un cerebro ahora sí lo puse lindo yo tengo lindón lindón bueno mi gente ya nos pelamos ya como ven te guardo? te guardo? te guardo el pelado? claro quedaste lindón? ahora si ya está rey ya para el cojo hoy como único que haces es si nos va a decir vamos a ir contigo para el cojo ya va a terminar esta mierda no te voy a contestar nada no te voy a contestar nada ha hecho un trío alguna vez? no, no ha hecho nada es un trío, es un trío y ahora es el disitorio pero con un moreno pero con un moreno si se toco con un moreno para terminar esto para terminar esta pinga no te voy a contestar nada despidete despidete bueno mi gente gracias por ver esto esto es un diabuelo le va a pelar a ver una vuelta ahora le va a dedicar a usted unas palabras dile una breve abuela para despedir a esta pinga dile una palabra no le hagan caso al loco que tengo al lado que escala bueno mi gente ya saben lo quiero suscríbanse esto lo hago al final esto se va a quedar por vida en youtube y en un futuro uno cuando tenga 20 años más uno se coño mira que andaba con mi abuelo hoy me entiendes? suscríbanse en el like, comenten y otras preguntas quieren que les hagan? preguntas quieren que les hagan? para ver si les hacemos otro videito con preguntas ya saben los quiero gracias 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 gracias